Llegaste desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida y escapando de una guerra, cruzaste la cordillera, atravesaste el desierto o tal vez llegaste al puerto sin saber lo que esperaba lo cierto es que atrás quedaba el pasado con sus muertos Tan lejos está tu historia, sepultada por el tiempo que no le entrega ni al viento un pedazo de memoria, nunca buscaste la gloria, ni imaginaste el futuro pero en aquel viaje duro, que te trajo a este lugar la vida empezó a brotar, como la yedra en el muro Celebro la diferencia y el festejo de color y te doy la bienvenida con cariño y con fervor que se junten nuestras voces pa' que nazca una canción y se trencen nuestros pueblos en una sola nación ¡La, la, 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 la... La la la, la la la, la 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 No trajiste casi nada en tu equipaje pequeño pero bien guardado Un sueño desembarco en tu llegada, un suspiro, una mirada Un acento medio extraño, un vestido hecho de paño Y el sabor de tu sazón quedan en el corazón por más que pasen los años Y se viste de colores nuestra tierra engalanada pa' celebrar tu llegada Y alejarte los dolores y a tu paso crecen flores Que entremezclan las raíces de todos esos países Que en tu ruta se han unido y que el tiempo ha convertido en telar de mil matices Se le erró la diferencia y el festejo de color Y te doy la bienvenida con cariño y con fervor Que se junten nuestras voces pa' que nazca una canción Y se crecen nuestros pueblos en una sola nación La, 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 la Gracias.